Bueno, yo creo que el reto más complicado es que estas soluciones disruptivas tienen que ser multidisciplinares y los arquitectos no estamos muy acostumbrados a eso. Y esta solución en específico creo que es sumamente disruptiva porque es una consultoría de innovación disruptiva. Creo que nuestro ángulo de innovación no es específicamente en un proyecto, sino nuestra visión de innovación es directamente ver el diseño totalmente distinto y de una forma disruptiva, entendiéndolo como una herramienta para las organizaciones. Hola, mi nombre es Juan Carlos Van Garner, represento Space y iLab. iLab es un laboratorio de innovación creado por Space.